Ver los bloques así de lejos Mira, este bloque de aquí no lo vieron los demás Porque estaba Me mataron Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos En un video más En el servidor de Hypixel Estamos aquí en La sección de Arcade, nunca había traído Un video en esta sección, creo, no me acuerdo O sea, según yo no, espérate mugre Es que me quiero subir al gatito Es mi, mi lince, a ver, espérate Que no le atino, no le atino, joder, a ver, espérate ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? A ver, por favor Gato, gato, déjame Déjame, no me deja No me, a ver, voy a estar 20 minutos aquí Agarrando el mugre gato, ¿qué pedo? No me, seguro que Ah No me puedo subir porque tengo el barra nick Ok, ok Bueno chicos, vamos a probar una modalidad Llamada Party Games Party Games Muy gran inglés OpenEnglish.com Así que nada chicos, vamos a jugar unas partidas de Party Games Hay muchos suscriptores que les gustan estas modalidades de juego Así que vamos a probarla y pues nada Si te está gustando, le agradecería un grandioso like Y que compartieras el directo Así que nada chicos, vamos a empezar con la partida Y comencemos con el video Y bueno chicos, estas modalidades Consisten en que cada Cada ronda es un minijuego O sea, por ejemplo Aquí Este de aquí Es matar vacas Neta En esta modalidad siempre pierdo Aquí es como que matar vacas Y pollitos Y cerdos Para juntar puntos Y que de esa manera Puedas conseguir No Mate justa No No Mata a los que tienen puntos Cubo No mates a los Andale, como esta Como esta Siempre mato a los que no A ver, este cerdito es para mí No Jo Así, así, ok Pa' mí Pa' mí Pa' mí Pa' mí A ver, este así también Es que Neta, me tengo que súper concentrar Porque si no me concentro Me pasa lo de ahorita De que me quitan un Medio No No Ahí, aquí está Es que de repente como que una racha Sabes, a ver Este de aquí no tiene esto Este de aquí no tiene esto Así que GG Este de aquí no tiene esto Así que GG Este de aquí tampoco Tampoco Cerdo No sé si este tenía Es que yo me llamo No, perdí la mitad de mis puntos Perdí la mitad de mis puntos No, perdí otra vez la mitad de mis puntos No, por favor Yo me llamo Sub a Cubo, eh No, no me llamo Cubo Me llamo Sub a Cubo Así que si quieren ver los puntajes De a la derecha Ahí los pueden ver No sé, estoy 22 No manches, hay uno de 82 Hay un vato que tiene 82 puntos LOL LOL Bueno, este también soy malo Porque no me toca el modalidad Es que soy bueno Cubo, deja de poner excusas, por favor Este trata de meter cerditos aquí adentro O sea, van a caer cerdos por ahí Y luego los tenemos que agarrar Así Y luego los tenemos que traer Uy, casi lo llevo Casi me lo traigo A ver No, es que de repente se ponen súper difíciles A ver Ah, cañón Espérate No la tiene Ahí está Ok, listo Un cerdo para mí Se me hace que me tocaron jugadores súper buenos Hay veces que tocan No tan buenos Pero hay otros que son viciadísimos a jugar esta modalidad Y juntan puntos Como no tienen una idea O sea, neta O sea, no juegan O sea, hay jugadores que no juegan skywars Y juegan esta modalidad siempre Hijo de eso ¿Cómo se hace esto? Así Oh, sí, así Se tienes que levantar hacia arriba Así LOL Como que los levantas más No sé por qué A ver, así ¿Dónde está el cerdo? ¿Y el cerdo? ¿Lo metí? ¿Neta? Ah, no, no lo metí A ver Vamos a meterlo ¡Vamos! No, no, no ¡Vamos! Ahí está, ahí está No manches, todos los cerdos están por allá ¿Cuánto? Hay un vato que lleva cinco Hay un vato que lleva cinco cerdos Este vato es genial A ver, vamos a hacer esto No Se me fue para otro lado Es que a veces topan con cositas Si lo agarro, ok Vente No A ver, este de aquí Este de aquí que está justamente ahí Ese es fácil de agarrar Vamos ¡No! ¡No! Voy a perder O sea, nunca suelo quedar tan en abajo ¿Sabes? El de ahorita Es el mismo de ahorita Sí Ah, no A ver, vitamina 3 Sí, es el mismo de ahorita O sea, hay un vato que está súper viciado a esto Esta modalidad consiste en pegarle a los zombies A ver, ¿dónde está este? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver Es que a los zombies, perdón A los murciélagos No sé por qué le dije zombies Dale, cubo, dale, por favor A ver, de repente aparecen muchos en una esquina Así que hay que aprovechar esa oportunidad A ver, ¿dónde está el vato que es bueno? Que se llamaba No me acuerdo cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? Vitamina Vitamín A ver, espérate ¿Dónde está ese vato? Quiero ver dónde está Para poder A ver qué hace, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, espérate Es que no puedo buscarlo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Tengo que estar concentrándome en esto A ver, así ¿Cuántos puntos lleva vitamina? ¡Ay! Voy primero, voy primero Voy primero, voy primero Voy primero Ok, ok Eso también ¿Dónde está otro? ¿Dónde está otro? Ahí, ahí A ver, otro, otro, otro Ahí está A ver, ¿dónde está otro? ¡Ay! No quiero perder el primer puesto No quiero perder el primer puesto No quiero ver cuánto llevo Porque me desconcentro Y no puedo ver qué pedo A ver, ahí está Este por ahí Este por aquí Ok, ok ¿Cuánto tarda para que termine? ¿Cuánto tarda para que termine? No me ganes, no me ganes No me ganes, no me ganes Quiero ganar tres puntos Quiero ganar tres estrellas Quiero ganar tres estrellas Tres estrellas para mí Por favor ¿Cuánto tarda esta modalidad? Me ganó Me ganó Me ganó No Mure vato Y aquí, aquí, aquí Este vato de negro Este de aquí es el viciado Este vato de negro es el viciado Es el que lleva como 50 partidas jugadas A ver, espérate Me meto aquí Así A ver, ya Más Vamos Vamos Ahí está Ahora ¿Dónde está el otro? Esta modalidad es como que muy tranquilita al inicio Pero después Pero después Ah, mira, todos se fueron para allá Después se pone súper difícil a morir A ver, a ver ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí A ver, vamos a ponernos aquí Quiero responder un mensaje que me están enviando Y no puedo porque estoy jugando esto Y Y me desconcentro Hay una parte En la cual Se vuelve súper difícil Y tenemos que pegarnos O sea, tenemos que hacer así como que Pegarnos para sacarlos del área Y así Pero Falta muchísimo para que pase eso Creo que pasan como Ah, mira, hay un cronómetro No me había fijado Si se fijan a la derecha Dice Tiempo transcurrido Llevamos 51 minutos 51 segundos En esta modalidad Así que Shido Shido A ver, ¿cuánto? ¿No dice cuánto tarda para que Para que tengamos PvP? Pero se me hace que no, ¿verdad? Se me hace que no Esta modalidad O sea, este tipo de juego Este 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 minijuego Más bien Es muy bueno jugarlo así En este modo Porque puedes ver los Los bloques así de lejos Mira, este Este bloque de aquí No lo vieron los demás Porque estaba Me mataron Miren, miren Ahí les puede pegar Fíjense O sea, se fijan Cómo les pueden pegar ahora Se fijan Cómo se pueden pegar Y Va a perder Va a perder ¿Quién va a perder? El cuadro está ahí ¡Lol! Perdió Qué bueno que perdió Qué bueno Que perdió el vato Que siempre ganaba Qué bueno Todo enojado, ¿verdad? Ahora vamos a ver Vamos a ver Dame unas cositas de esas Démela, démela, démela ¿Dónde está el vato? Hijo no Me van a tra... Ahí está para la izquierda Ok No Hijo no Ahora vamos a ver Así, 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 así Vamos para acá Vamos para acá Así, 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 así Espérate Vamos a cerrarle a este vato Vamos a cerrarle Vamos a cerrarle Vamos a cerrarle Ahí está Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos Así, 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 así Espérate Esto también lo puedo atrapar Espérate Déjame lo atrapo aquí Ahí está Ahora déjame atrapar esto de aquí Esto, 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 esto Vamos, vamos Esta modalidad No sé por qué soy bueno Antes era malísimo Y soy medio buenillo Sabes, aquí en esta Es como que el chiste Es pintar lo más posible Creo que es muy obvio Pero el chiste de aquí Es pintar lo más posible Que puedas de tu... De tu color Para que de esa manera Tengas más puntos Y puedas ganar A ver cuánto... ¿Cuánto va el vato Ese de vitamina? Vitamina Va, va, va abajo que yo Bueno, va tercero Va tercero Pero se me está acabando El espacio a mí A él también, a él también Vamos a cerrarle esto de aquí también Vamos a cerrarle esto de ahí A ver, a ver, a ver ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No, tú no puedes pintar esto, crack No puedes pintar esto No puedes Y yo todavía puedo pintar más ¡Ah, huevo! Gané Bueno, tan siquiera una No Tan siquiera una Ah, este de aquí Está súper difícil Tienes que saltar Y conseguir los bloquecitos Que salen arriba O sea, si es verde Es poquito Si es amarillo Es más Y si es rojo Pero los rojos Son súper difíciles de conseguir Mira, este amarillo de aquí Ok, ok Espérate, espérate Este de aquí Yo puedo agarrar este de aquí también Ok A ver, vamos El chiste es agarrar de dos en dos, ¿sabes? Eso sería la clave No, no lo alcancé a agarrar Ok, esto Booster Espérate, ¿dónde está el rojo? Aquí, aquí, aquí Vamos, 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 vamos ¡Ah, huevo! Diez para mí Diez para mí Espérate, quiero agarrar dos Quiero... Joder, que no puedo Espérate, así ¿Cómo se agarran? ¿De abajo o qué? ¿De arriba? O... O pegándoles What the fuck ¿Por qué salté? No sé por qué salté Creo que porque estaba al lado de otro jugador ¿Cuántos puntos llevo? 25, LOL Llevo... Llevo una burra A ver, no, ese booster era para mí A ver, ese booster es para mí Este booster es para mí Este booster es para mí Este booster es para mí No, lo desperdicié Porque no sabía que lo tenía ¿Dónde está el booster? ¿Dónde está el booster? Acá está, acá está Espérate, espérate ¿Ahí está? Ok Vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar ¿Podría agarrar dos? No, no se puede O sea, no se puede golpeando ¿Ya terminó? Ah, terminé Gané, gané, gané Voy, 8 9, 10 11 Voy, le voy ganando O sea, me va ganando por 5 O sea Es muchísimo eso Vamos El rosa Dale, cubo Dale, por favor Aquí las flechas como que van un poquito más hacia abajo ¿Saben? O sea, no está No es la No es el recorrido normal de la flecha Lo tienen configurado diferente Para que haya un poquito más hacia abajo Espérate ¿Dónde está el otro? Ahí está Ok El otro está para allá Ese huevo que le doy Porque hay dos abajo Uno abajo Ahí está ahí No, es que está Está cañón O sea, se fijan Que de repente como que disparo más para arriba Y cuando disparo más para arriba No le doy Pero Cuando No, cuando disparo más normalito No le doy Pero cuando No, le di a ese Lol Casi le di a ese A ver, ¿dónde está el otro? Le gané Gané Lol Se ¿A poco? ¿A poco voy a hacer La remontada? Ok No, no El vato quedó en segundo Va a estar muy difícil Me gana Me gana por cuatro puntos ahora Espérate, espérate Me gana por cuatro puntitos ¿Cuatro puntitos? Eso es facilísimo, ¿no? Easy, bro Easy A ver, ¿dónde estás, Vitamine? A ver, aquí estás Ok, vamos a hacer parkour Como nosotros sabemos hacer parkour Con que el Vitamine Se caiga rapidísimo ¿Cuánto hail le tiro, verdad? Con que el Vitamine Se caiga rapidísimo Con eso soy feliz Con que eso, ¿sabes? O sea, no importa Que otro Otro vato se caiga Esto no es como TNT-ROM Esto literal Los bloques se caen al azar O sea, son como que Se van calentando Entre comillas O sea, es como que La temática que tiene Este vato me está poniendo Los pelos de punta Espérate, espérate Ahí está, ahí está ¡Gané! ¡Toma ya! ¡Toma ya! 14, 15 2 puntos 2 puntos ¡No! 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 ¡Que de en segundo Por nada! ¡Por nada! ¡Lol! ¡GG! ¡Gran GG! Oye, está chido Estas modalidades Están muy cool Así que nada, chicos Si te gustó este tipo de video Este tipo de modalidad Apóyalo con un gran like Ya que a mí también Me divierte hacer este tipo de cosas Pero me gustaría saber Si a ustedes les divierte Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Si eres suscriptor O sea, si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte Si te gustó el video O si te gustan este tipo de videos Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye